y oigan por allá había un lafesillo y que en él se iba a hacer lo hizo conmigo o así yo llegue a lafesillo y que pasa todo lo que tiene vamos a hacerle la cama Allá tengo la máscara. Vamos a casar. ¿Qué es lo que? No, 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 no. ¿Qué es lo que? No, 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 no. Vamos a acuerdar los barcos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Yeah, yeah, ese Russell, la XZ, Danny Music Yo le al music, lo confieso Tranquila mami, tú sabes que eres mi chomba El que la rompa contigo le mando yo a los coches bomba En su área con mis soldados le damos su ronda Le queda el pecho más caliente con microondas Te paso a buscar a ti en el onda Si nos ven los guardias les decimos que onda No hables mucho que tú no dices nada, tú no haces nada Leaky White, ahora tú te crees un fucking bad boy Cuando en la Yesca no decías na' Salías huyendo como fucking guy No creas, no creas Leaky White, no haga papeles de un chacal Te meto los bombazos en vida real Parqueo con mi tropa y todos son leal No creas, no creas Dicen que son malos, no, no Dicen que ellos matan, no, no, no Muchos complaceres, no, no Y por la envidia mueren, por la envidia mueren Yo estoy atribado con la 45 Pues si uno me quiere más te sí saña a mí Pero pronto sabe que se van a morir Aquel que traicione lo dejamos así Seguimos aquí coronando, subiendo y nunca más bajando Seguimos progresando Todo lo malo se queda atrás y lo bueno vendrá Siempre activo con mi acá Sabes que ya suena placa, placa Y cualquiera lo deja sin alma Y cualquiera lo deja sin alma Lickie White Ahora tú te crees un fucking bad boy Cuando en la Jeska no decías na' Salías huyendo como fucking girl No creas, no creas Lickie White No haga pa' pelear de un chacal Te meto los bombas o en vida real Parqueo con mi tropa y todos son leal No creas, no creas Ahora lo puse y tiras Sabiendo que son de mentira De capo a sapo de la policía Y también se los mama la CIA Backway pero de mentira Y yo me tiré a tu tía Y tu tumba estará vacía Cuando te prendas con gasolina Tu no hables de capo Que tu eres un sapo No te metas porque es la que tengo encima Yo en la cara te la saco Tu no me te saco Tu me haces reír No hables de maliantería Porque eso ya yo lo viví Te digo la verdad No te voy a mentir Será que eso a ti te incomoda Yo nunca paso ni pasaré de moda Eso a ti te abruma El feeling de la hipocresía Tu no la consumas Porque daría el mismo resultado Si la hipocresía la rebajo la suma No haga papeles de un chacán Te meto los bombazos en vida real Parqueo con mi tropa y todos son leal No creas, no creas José LXZ, 6-5-0-7 Dímelo, el elegido Jordan, la melodía 6-5-0-7 Y ahora el music Que lo que amaría Que lo que voy a decir Que hice la tropa del 20 Estamos activos Dímelo Gisela Dímelo Madelena Diciendo amante la versión más elegante Danny Music, JC Estamos activos Ya, ya la bestia Que fue esto Saludos para mi novia La que me pega It's real fucking duck Ha 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 Ha